Baby Bus ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Shalalala, fiesta de princesa Shalalala, fiesta de princesa Shalalala, no puedo esperar ¡Hurra! Maquilladora, maquilladora Ahora voy a maquillarte Maquilladora, maquilladora Voy a hacerte más bonita Brilla, brilla, bonita, bonita Ahora elige tu vestido de fiesta Brilla, brilla, bonita, bonita ¡Me gusta esto! Shalalala, fiesta de princesa Shalalala, fiesta de princesa Shalalala, no puedo esperar ¡Hurra! Brilla, brilla, bonita, bonita Ahora elige tu color de sombras Brilla, brilla, bonita, bonita ¡Me gusta este! Brilla, brilla, bonita, bonita Ahora elige tu purpurina Ahora elige tu purpurina Brilla, brilla, bonita, bonita ¡Me gusta esto! ¡Wow! Shalalala, fiesta de princesa Shalalala, fiesta de princesa Shalalala, no puedo esperar ¡Hurra! Brilla, brilla, bonita, bonita Ahora elige una joya Brilla, brilla, bonita, bonita ¡Me gusta esto! Maquilladora, maquilladora Te haré una princesa bonita Maquilladora, maquilladora Princesa bonita Es hora de ir ¡Adiós! 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 Gracias.